¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Linares, como ya saben vamos a bodear el día de hoy y pues como estamos en nuestras casas vamos a hacer una videoconferencia con otros seguidores del canal, en esta ocasión quiero hablar con mis amigos peruanos quiero saber qué están haciendo por allá también, que me platiquen qué es lo que normalmente hacen en una boda, qué cámaras usan y todo esto que creo que va a estar muy interesante para las personas que viven allá y pues bueno, ahora sí que me voy a meter ahora sí a una videoconferencia con ellos y pues vamos a ver qué tal nos sale, ¿va? Estamos grabando ahora sí con uno, dos, tres, tres seguidores del canal pues aquí tenemos a Edison, tenemos a Carlos y tenemos a Andy ellos están en Perú, ¿ok? En esta ocasión toca Perú para platicar sobre pues qué están haciendo allá en Perú, ¿ok? Entonces les voy a hacer preguntas relacionadas con fotografía y con video y todas las bodas entonces quiero que me platiquen ahorita ustedes qué es lo que se dedican, ¿hacen bodas? A ver, ¿quién empieza? Yo soy Andy Flores y yo soy fotógrafo de bodas también hago video, bueno, trabajo en todo lo que es el área audiovisual pero una de las cosas que más me he dedicado es a la fotografía de bodas Bueno, yo también hago video, bueno, en realidad lo que más me especializo en video y bueno, foto, rara vez es que haga foto, pero más hago video en bodas y unos que otros corporativos o videoclips, ¿no? Pero más bodas, ¿no? En mi caso, pues yo trabajo en bodas también, soy videógrafo de bodas y al mismo tiempo trabajamos en videos corporativos pero así como está la realidad, pues todos estamos en casa, ¿no? Porque no nos permite hacer lo que generalmente hacemos, ¿no? Sí, digo, creo que toda Latinoamérica está igual, no podemos salir Uno que otro país está peor que otro Pero bueno, la idea es estar platicando, ¿no? Quiero que me digan, a ver, ahorita platicando, digo, porque todos hacemos bodas Díganme ahorita, ¿alguno de ustedes ya les pospusieron, no? Les aplazaron los que es este, los trabajos de boda, ¿no? Bueno, sí, nosotros ya hemos sufrido también el aplazamiento de bodas En este mes de abril, pues ya ha habido como 4 o 5 bodas que ya pasaron a otra fecha que al parecer serán el siguiente año Este año, pues no creo que sea, ¿no? Sí, sí, o sea, es este... A mí ya me... De hecho ya me pospusieron uno hasta el 2021 Ok, entonces para que sepan, a lo mejor a muchos de nosotros les va a pasar Les va a pasar eso, ¿no? Hasta el 2021 Y vamos a tener unas largas, pero largas vacaciones, creo yo Ahora sí, entonces, ¿quién me puede decir? ¿Cómo son las bodas allá? Porque creo que van a ser diferentes A donde tú, los Carlos Hacen bodas a donde está Andy, ¿no? Me imagino, a ver ¿Quién me puede platicar allá? Bueno, yo lo que puedo platicar De que lo diferente que supongo que debe ser de allá de Huánuco Que... Perdón, dijo Huánuco, no recuerdo Que era Andy Pero bueno, Huánuco Este... Aquí, bueno, la mayor parte es en locales Difícil que sean al aire libre La mayor parte son en locales Pero uno que otro puede ser al aire libre Y en iglesias La mayor parte casi, ¿no? Pero hay un par que por ahí puede ser al aire libre No sé cómo será en otro lado Dicho ya, mayormente las de los locales cerrados Se dan en la noche Claro, lo que dice Carlos Sí, bueno, es cierto, ¿no? Pues las bodas sí se realizan dentro de espacios cerrados ¿Pero a qué se debe? ¿A qué? ¿Al clima o...? No creo que sea al clima Sino porque digamos que están dentro de los locales Que la gente más acude a realizar su tipo de bodas, ¿no? Sin embargo, también hay bodas que se realizan fuera de la ciudad, ¿no? A los alrededores Que son espacios muy bonitos, no son espacios naturales Aprovechando, quiero que hablemos un poquito de cosas técnicas, amigos Díganme sus cámaras, por favor, a ver Venga, ¿qué cámaras hay en Perú? Ya, voy Bueno, nosotros trabajamos con A7S2, A7R2 Y ahora último con un A7III Bueno, yo tengo dos Sony A7III ¿Qué es lo que utilizo? De lentes tengo el Sanjan 18mm, 2.8 El Sigma 24-1.4 El 50-1.8 de Sony Y el 85-1.8 de Sony también Eso es lo que utilizo Yo trabajo con Canon Trabajo con una 6D Mark II En ópticas también uso un 16-35mm Angular Y un 50mm para los retratos Pero también ahora he adquirido una Sony Una A7IIIR también Con un angular Con un 18mm El Sanjan también que es muy bueno Y prácticamente para mí las dos medidas necesarias O al menos que yo uso en BOA Es un angular Para poder captar de repente Tanto el ambiente Que se pueda notar parte de la decoración O la parte grupal Y para el 50mm Que es un 1.2 de Canon Para los retratos Netamente para las partes Más casuales ¿Qué prefieres más? Cuando estás en una boda Y tienes tu cámara Canon Y tu cámara Sony ¿Qué usas más? Todavía no me acostumbro a la Sony Se me hace un poco complicado Tiene funciones bastante diferentes Pero para asegurar Todavía estoy usando mi Canon En cuanto al 50mm Para los retratos Para las partes Para las emociones Para las espontáneas Y el angular El angular en la Sony Estoy probando Para parte del baile O para parte del paseo ¿No? Yo empecé trabajando Con un monopié Y un poco tedioso Era trabajar con monopié Pero De lo que había Pues se trataba De hacerlo mejor ¿No? Y fue una bonita experiencia Una etapa bien bonita Porque Encuentras esa manera De cómo trabajar Con lo que hay Y ocuparte En el resultado ¿No? Que tú puedes dar Ya después Empecé a trabajar Con un running M El grande ¿No? Y Si era un poco complicado Por el peso Por la forma Como se tenía que operar Y al final Terminaba Después de la jornada Con una espalda Un poco maltratada Y Ya posteriormente Entramos Claro Pesa Más Le habíamos puesto El monitor ¿No? Y todos sus accesorios Pero Si era bastante pesado Ya después Tuvimos que Que Comprar un Running S ¿No? Ya con eso Si es otra historia Yo si tengo drone Bueno Entonces comienzo con el drone Bueno El drone que tengo Es el Mavic Air Es el Casi lo tengo ya creo Creo que dos años Creo ¿Y para qué? O sea Se me han estropeado Como dos baterías Creo Pero Igual Sigue Sigue dándole igual Este En el tema de estabilizadores El que utilizo ahora Es el Si Un Weevil S No El Weevil El S no es Creo Creo que era el El Weevil nada más El antiguo Y Y tenía Antes tenía el Mosaic Air Pero No Como que quería cambiar algo nuevo Y ya pues lo pasé Pasé a ese Y era bueno el Mosaic Ahora que me doy cuenta ¿No? Pero Pero bueno Ahorita Hay Hay muchas cosas Que nos Que nos ayudan Que nos ayudan En En este En esto de las bodas Y antes Antes no había Nada de esto Así Cero No había ni estabilizadores No había drones No sé Este No había tanta óptica Y ahorita que tenemos Todo ¿No? Ya es como Híjole Sería un Desperdicio No No Hacer algo Con tantas cosas ¿No lo creen? Ajá De hecho quería comentar Que también Bueno He visto Que No sé Oí un comentario De un amigo Que A veces Este El tema De Bueno De que a cada rato Salen cosas nuevas Salen nuevas ópticas Nuevas cámaras Y como que a cada rato Quieres cambiar Y así Este Como que o sea Siempre quieres el mejor ¿No? Y nunca piensas como que Si es un gran paso Como que o sea Porque por ejemplo Yo antes ¿No? Tenía una 60D ¿No? Hoy era con la que era Una Kano 60D Y después pasé a la 7.3 Y ahí yo creo que Si vi el cambio De la 7.3 ¿No? Por todo en realidad Obviamente por todo Velocidad de enfoque Todo lo que tenga Pero por ejemplo Este Ahora Veo Oí el comentario De mi amigo ¿No? Que me decía Por ejemplo Si yo tengo una 7.3 A veces queremos probar No sé Una Kano La R No sé O el Onycon Z6 Por ejemplo ¿No? Y a veces te lo compras Y al tener O sea Al estar constante Cambio que a cada rato Sale una nueva marca O una nueva cámara Realmente no piensas Si es un gran cambio ¿No? Y a veces por tanta cosa Terminas gastando De más creo ¿No? Y eso también Tenemos Tenemos que tener cuidado Creo Sí claro O sea Hay muchos Que me preguntan ¿No? Abraham ¿Qué cámara me compro? Abraham ¿Qué cámara me recomiendas? A ver Espérame Es que Creo que eso es de cada quien O sea ¿Por qué no empiezas Con una Kano? ¿No? Por ejemplo Si tienes esa Kano Si te gusta esa Kano O que te presten Alguna Kano Y ya tú ves Si realmente Esa es la que te gusta ¿No? Porque Híjole Me han dicho Algunos colegas Que han utilizado Sony Y no les gustó Sony Y a mí me gusta Sony Bueno ya casi Sony Ya no me gusta La verdad Ya casi no la uso Y no es porque sea mala De hecho Es muy buena cámara Simplemente Hay mejores cámaras En cuestión de Nitidez ¿Ok? En imagen O sea Se ve Veo la diferencia Yo aquí En el momento Estar editando Si veo Así como de ¿No? O sea Se ve muy Muy diferente ¿No? Y estoy Estoy No tanto El color No es Problema Porque el color Tú lo modificas En postproducción O sea El color A mí no me Desagrada Si es una Más azul Que más naranja Que la otra No Tú Tú modificas ¿No? Pero La nitidez Se nota mucho En ciertas Cámaras Y eso es lo que Me gusta Mucho Por ejemplo De la Panasonic La Panasonic Es una cámara Que yo ya Vengo usando Desde hace mucho Y Si noto La diferencia Cuando utilizo Una Panasonic Y mi Sony Ahí se ve Así Totalmente Diferente La imagen Pero bueno Eso es cuestión De gustos Las Panasonic No sé Si en Perú Por ejemplo Sería un buen tema ¿Hay Panasonic En Perú? Yo he visto Que tienen algunos La GH4 Y la GH5 Pero la S1 Todavía no he visto A nadie que tenga Por ahora Pero no hay Alguna tienda Por allá Si hay tienda Oficial Panasonic O en alguna Tienda departamental ¿No? O se las traen De importadas Tienda Tienda así De Panasonic Panasonic No hay Pero así Ahí como que Puedes Te ir de Lima Y si te traen Si te lo pueden enviar No hay problema Claro Y justamente La S1 Era de las últimas Cámaras Que tenía La mira Me gustó mucho Lo que vi Por las redes Descargué un poco De material También para Chequearlo Y me gustó bastante ¿No? Pero ahí viene Esto de analizar Primero Si el Gasto Que vas a hacer En el equipo En cuánto tiempo Vas a recuperarlo Si realmente Le vas a sacar Provecho ¿No? Si no ¿Para qué Invertiré un equipo? No hay claro Que es bueno que sea ¿No? Y estás hablando De una cámara Que es muy buena Pero es muy cara Muy cara Y nosotros Muy muy cara No todos podrían Los lentes Claro De esa De esa montura Son muy muy caros Para los que no sepan Cuánto cuesta ¿Sabes cuánto cuesta Tu Tedinson Carlos? Aquí La he visto En Bueno en Lima La he visto Como por 18 mil soles Que vienen a ser ¿Cuántos dólares? 6 mil dólares 6 mil dólares Más o menos 5 mil 500 Claro Pero más Más el envío acá Pucha Lo sube un montón Claro Y más el Ah no Claro Más el IGB Masiva Y a las habanas Y todo Aquí lo Lo padre Digo A nosotros Los aquí Los mexicanos En México Es bien fácil Traerse cosas De Estados Unidos Este sí Y más que nada Porque muchos Tienen familiares ¿No? Yo tengo familiares Así es como compro yo De hecho Tengo a A un hermano Y cada vez que él viene A visitarnos ¿No? Este pues compro Ok compro Y tráemela ¿No? Este porque Eso del envío Pues si sale caro ¿No? Y aparte Te lo pueden detener En la aduana Y todo ese proceso Pero Se ha traído Muchas cosas Entonces creo que Aquí en México Estamos Eh O sea se puede conseguir Mucho más fácil Ese tipo de De productos ¿No? Entonces no sé Qué tan difícil es Con ustedes El estar comprando Cosas nuevas Por ejemplo Una De hecho yo El Sanyang Lo pedí Por una persona Por una persona Que lo trajo De Estados Unidos Obviamente tuve que pagarle Pero igual No fue como que O sea Te lo pido Y me lo trae En una semana No sé Tuvo pasar unos 15 días Hasta 20 ¿No? Claro que si lo pides Por Amazon Lo puede llegar En una semana En 5 días Más o menos Pero obviamente Cuesta mucho más caro ¿No? Sí Sí ya Si lo quieres pedir En Amazon O sea si salen En Amazon Importación ¿No? Ahí te salen Importación Pero Uff No sé El costo Se eleva muchísimo A ver Vamos pasando Ahora ya no tanto En la parte técnica Quiero que platiquemos Un poquito De bodas En el pasado En la pasada Videoconferencia Con España Pues yo les comentaba Que qué es La Qué está de moda En las bodas ¿No? Qué es lo que les Piden Las novias Al momento De hacer videos Qué les piden Las novias En Perú A ustedes A ver ¿Quién me puede decir? Va Este Normalmente En las reuniones Yo les presento Mis propuestas Y ahí más o menos Van viendo el estilo Entonces Si les gusta Yo lo que les recomiendo Es que ellas Me puedan ayudar De alguna manera Por así decirlo Si tienen Alguna foto Que les guste Que hayan visto Entonces siempre Hay novias Que están con sus ejemplos O también Se ha puesto de moda Bastante El inicio El momento Del maquillaje Estar con las amigas Esperar con las amigas O hacer un previo Antes de lo que es El poda Aquí se puede En Huánuco Se ha puesto Bastante moda Preparación De la novia Del novio Y este Que busquen Bastantes ejemplos O que busquen Bastantes tendencias Que te digan Así quiero Y mucho Ha mejorado En el tema De decoración También Ok Si Ok Si a veces Quieren Como que Cosas muy raras Así de Está bien Te lo grabó ¿No? Creo así Como de Si A ver Otra Otra cosa Amigos De que Quiero Quiero saber Allá En Perú Digo Yo creo que También en todos En todos los países Y Sería como Como Raro no decirlo Pero Piden más ¿Qué? Foto o video No sé si No sé si Coincidimos En cuanto al video ¿Cómo llegan Al videógrafo? Primero Al fotógrafo Y el fotógrafo No es el gancho Del videógrafo No Pues no se me dio Ninguna oportunidad Que lleguen Directo al videógrafo Todavía Como fotógrafo Puedo decir Que si es así Realmente Primero Llegan a mí Y muchas veces Yo agarro Como marca Y yo tercerizo ¿No? Y yo contrato Otro videógrafo Este Conozco a mí Que hacen muy buen trabajo Les muestro su trabajo A los novios Y este Prácticamente Les hago el gancho Eso Me pasó aquí en Wano O eso Normalmente sucede Aquí en Wano Que podemos agarrar El trabajo como marca Pero también He tenido bodas En Lima Y en Lima Es personal En Lima Es como que Llegué Y solamente Para fotografía Me han contratado Buscan aparte Su videógrafo Es una experiencia Diferente Porque yo tuve Dos bodas Ayer en Lima Me tocó Como fotógrafo Nada más Y otra Como videógrafo Nada más Y este Pero lo que sí También Prima es la fotografía Porque muchas veces He ido solamente Como fotógrafo Y no encontraba En bodas A un videógrafo Entonces Sí Yo creo que aquí en Perú Al menos Desde mi experiencia La fotografía Es Prioritaria Para los novios Yo creo que Ya después de haber Desde que vean Este 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 video Saldrá algún Videógrafo En Lima Diciendo Pero aquí sí estamos Si también te contactan También por redes sociales O por recomendados Pero Pero mayormente Es una que te puede Recomendar por un fotógrafo O por una We in Planner Pero Pero también Te pueden hablar Por redes sociales O te pueden contactar Por otro medio Sí Última pregunta Amigos Es ¿Alguna experiencia mala Que les haya tocado En una boda? ¿Qué experiencia mala? ¿Alguna Brightzilla Que se les fue la luz? ¿Qué se enojaron Con el organizador? ¿Qué se enojaron Con el fotógrafo? Algo A ver ¿O qué es lo que no les gusta De una boda? ¿Qué es lo que realmente Dices Ay Esto es A ver Allá en Perú Este Personalmente Cuando empecé Era un poco complicado Porque creo que Cuando empiezas Tienes Tus primeros clientes Que no son Los que pueden pagar Por así decirlo Un monto bastante elevado Porque también Estás empezando Y Te chocas Con la típica Tía Tío O la mamá Que quiere Que te está presionando Toma aquí Toma allá Entonces al inicio Fue así Pero luego poco a poco También supe Escoger mis clientes Que me recomendaban Clientes como ellos Que me dejaban trabajar O que les gustaba Mi trabajo Y ellos dejaban Que yo trabaje De la manera Este En la cual yo me sentía cómodo Pero siempre está Personalmente El tío O la tía O las personas Que se meten Entonces es Es esa parte La que yo Siempre tengo experiencias Porque Con los novios Normalmente Llego a un A un trato Bien chévere La mayoría De novios Que he tenido Se han vuelto Se han vuelto Muy amigos míos Y no he tenido problemas Con ellos Más que Con familiar X No siempre Pero En alguna ocasión No bueno En mi caso No he tenido problemas No siempre Han sido muy agradables El trato De los novios No he tenido Ningún Ok Entonces tú Amas las bodas Tú Carlos Sí Pucha Las bodas Son Son unas Te da la oportunidad De contar Unas historias Bien interesantes Y más Lo disfrutas Creo En mi caso No disfruto Ya en el proceso De la edición Cuando estás aplicando Esa banda Sonora Y te Te sumerges En el tema En la historia Bueno Personalmente me gusta mucho Las bodas Bueno a mí Sí me han Me han pasado Varias cosas En las bodas Pero una que siempre Me voy a acordar Creo que Mala Es de que Una señora Que fue la que me contactó ¿No? Me llamó Y todo Me preguntó el precio Hacia el inicio Era una persona adulta ¿No? Y me preguntó el precio Me habló todo De Bueno Yo le dije el precio Me dijo la fecha Fui ¿No? Hasta creo que le hice una rebaja Porque me estaba insistiendo mucho Y ya fui Ya bueno normal Pero el día Como que está El día del evento Me dijo Oye quisiera que Entrevistes a tales familiares Porque han venido de tal lugar ¿No? Y ya le digo normal No hay problema Las entrevistas Y la señora No sé Pero Creo que me trató tan mal Ese día Porque ni siquiera Me dio de comer Y encima Que no me dio de comer En el momento Que me dijo Que vayas a hacer Las entrevistas Vino Y como que O sea Yo estaba grabando Las entrevistas Y vino Y como que En vez de decirme Oye permiso Y pum Se pasó de frente Y me empujó Y yo dije ¿Qué tiene? Estoy grabando Estoy grabando Algo que ella me pidió ¿No? Y pucha O sea O sea No entendí ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Y no fue como que Ah me disculpa ¿No? No me dijo nada Solo que me empujó Y pasó de frente Nada más Y después ¿No? Que Que pasó el tiempo Este Le entregué el video ¿No? Y Y ya Sí Y de hecho En realidad Le entregué el video Y me dijo Uy Que le encantó El video Que muchas gracias No esperé Que iba a ser así Que le encantó Y no te preocupes Va a ser el videógrafo De la familia Y así Ya Cuando pasó Eso Le entregué el video Ya la bloqueé Para siempre Así me quiere llamar Sí No No gracias No gracias Este Entonces amigos Pues bueno Ya para terminar Les quería agradecer Les quería agradecer Por esta Por tomar esta videollamada Este Ahora sí que Voy a dejar Sus redes sociales Por si alguien Los quiere contactar No quiere platicar Con ustedes Puede que alguna novia Los contacte No lo sé Y este Pues bueno Ahí vamos a estar Siguiendo en el canal Y pues ya saben Las redes sociales Ahí Suscríbanse Si quieren Denos el like Amigos Denos el like Y pues nos vemos En la siguiente ¿No? A toda la gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!